No, afecta a todos los que traemos unidad de motriz, porque en verdad se vuelve un caos en cada cruce y por ello los percances automovilísticos. ¿Usted cree que se le está tomando importancia? Pues veo que el que está aquí en el espinal ya tiene más de cinco días que no funciona y ahí estamos pasándonos los saltos cada rato. Porque hay muchos tráficos y paramos mucho tiempo aquí y a veces tenemos prisa y llegamos tarde al trabajo. ¿Usted cree que no se le ha puesto atención inmediata a esto? Pues nada, no han hecho nada, ni los baches ni nada. Así es, no se le ha puesto atención. ¿Cree que estás resultando en la estrategia de debilidad o no le están dando importancia? No le están dando importancia, de hecho no, de parapeto están esos benditos viales. Es una porquería, o sea, por todos lados, baches, semáforo, o sea, bastante me ha afectado. ¿Usted cree que no se le ha atendido entonces al tema? La neta no, eh. Sí, sí estamos muy jodidos en esa situación. Pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Hombre, se hace mucho, antes hacías 10, 15 minutos, hoy tú ya te haces media hora o más. ¿Cree que no se le ha dado la atención? No, ni se le va a dar, vamos a seguir igual. ¡Gracias!